El Asociado Bordados 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 ¡Gracias! 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 Encuentros a suaves ventanas de lejos Que van para siempre por esta ocasión Encuentros a suaves ventanas de lejos Que van para siempre por esta ocasión Encuentros a suaves ventanas de lejos Venía en mis labios el frío muerto Mi boca cerrada como un agarrón Mis ojos vacíos disparando hielo Y salgan primero con el corazón Valencia amor Que quiero perder sonriendo a este dolor Por ti, alma cósmica, es esta canción 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos y a todos Bienvenidos a Bar Canallas Será así el dueño, no? ¿Será un canallo o no será un canallo? Obvio que no Carlos, una gran persona Santos canalles Santos canalles Santos canalles que son por ahí Buenas noches a todos Bienvenidos a todos a este bar de Lascar Primera vez que conocemos este lugar hermoso Al lado de una laguna hermosa Para la gente que no nos conoce Bueno, yo me llamo Daniel Díaz Él es Diego Álvarez Estamos haciendo este formato acústico Con canciones de nosotros También hay temas que Como ustedes escucharon Algunas canciones del grupo que perteneció a Diego Que se llamaba Mecánica Popular Esta canción se llamaba Azul contra Rojo Y espero que les guste este concepto Así que un fuerte aplauso para ustedes Para darle el pie y el saludo Muchas gracias Ahora vamos a hacer otro tema también de Mecánica Bueno, el recortor lo vamos a ir definiendo ahí En el momento Así que si nos ven discutiendo ahí Sobre qué tema viene No nos pesquen 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 A veces se gano y es mejor, llega sin pensar en él. El cuaderno se nos va a acabar, cuando lo cumple, cura estudiar. Pero pasa otro siglo más, de dejar que ya me se caerá. Jugando al gato me vas a encerrar, en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar, a hablar mejor es algo que me sabe mal. Jugando al gato me vas a encerrar, en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar, a hablar mejor es algo que me sabe mal. Hablar mejor es algo que me sabe mal, jugando al gato nunca me vas a dejar. En círculos perfectos que me hacen girar. El cuaderno se nos va a acabar, cuando lo cumple, cura estudiar. Pero pasa otro siglo más, de dejar que ya me se caerá. ¡Siempre dice el círculo yo cruz! 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 Bueno, ahora viene una sección que se llama Disparo Usted, Disparo Yo y en este caso va a disparar don Daniel Díaz con sus canciones así que un aplauso por favor para Daniel Muchas gracias Bueno, esta canción es la canción Bueno, como ustedes pueden ver las guitarras son distintas son otros caracteres, otros colores que se complementan mi trabajo es mucho más trovadoresco, la poesía, la liga el trabajo de Diego es mucho más rockero, más enfocado a... bueno, a lo que conocen ustedes también después esta canción que viene es un tema que se está trabajando en Santiago ya se grabó ya, con un quinteto de cuerda de la Universidad de Chile es un tema que es bien barroco, bien clásico y se llama Casi Casi me doy cuenta que te amaba sin razón y el corazón estalla poco a poco fui perdiendo una razón de la vida, de la muerte Casi me hago parte de tu cuerpo, su calor y de su maravilla de tu extraño y luminoso corazón Casi se lo en Erica Casi se me escapa una oportunidad de amarte de verdad Casi me arrebatan una rutina de humilaje de crystal De volar contigo al viento Para amarnos en la nada De tomar tu mano y volver a soñar A soñar Casi me derrumbo en esta extraña soledad Que yo me acostumbraba a mirarme en el espejo y no ser yo Me reía de mi suerte Casi me detengo a componer una canción que viva en tu mirada Ya apareciste justo con el sol Y de dignidad quise amarte Casi se me escapa la oportunidad de amarte de verdad Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo De volar contigo al viento Para amarnos en la nada De tomar tu mano y volver a soñar Casi se me escapa la oportunidad de amarte de verdad Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo De volar contigo al viento Para amarnos en la nada De tomar tu mano y volver a soñar A soñar A soñar Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo Casi me arrebataba contigo a tu mirada de Cristo ¡Ahhh! 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 Y hoy sale el sol, corriendo, recuerda más. Sale el sol, corriendo, cansado del mar. Sale el sol, corriendo, recuerda más. Sale el sol, corriendo, cansado del mar. ¡Ahhh! 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 Gracias.